A la una yo nací A las dos me engrandezí A las tres tomí amante y a las cuatro me casi A las tres tomí amante y a las cuatro me casi Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer Y si no tienes amante Yo te habré de defender Y si no tienes amante Yo te habré de defender ¡Eh, eh! A la una yo nací A las dos me engrandezí A las tres tomí amante Y a las cuatro me casi A las tres tomí amante y a las cuatro me casi Yéndome para la guerra Dos besos al aire vi El uno para mi madre Y el otro para ti El uno para mi madre Y el otro para ti Arma vida y corazón Y el otro para ti Muchísimas gracias Gracias a todos Y el otro para ti Y el otro para ti Y el otro para ti